Soy Carlos Rojas Martínez Nací el 21 de octubre de 1983 El 21 es el último día de los Libras El día para ser escorpión Digo, no creo en los signos zodiacales Es importante saber cómo está uno, dónde nace y cómo nace He vivido la mayoría de mi existencia hasta ahora a Morelia Porque he estado en otros estados Y en esta colonia en Prados Verdes Que me ha marcado de alguna manera vivir aquí Porque se inunda Tengo experiencia, tengo recuerdos de ocurrir muchas cosas divertidas De niño, había muchos lotes Y se inundaba y nos íbamos a nadar en el agua que había del río Pero a mí la música me ha llamado siempre la atención Y empecé a tener como mis coqueteos con las percusiones Y fui aprendiendo aquí y allá en un pequeño curso Sobre todo con amigos tocando así De querer tocar, comprarte un instrumento y ponerte a tocar Y la percusión me ha resuelto la vida He aprendido un poco de convivir con los músicos Pues a tocar, a improvisar He aprendido ritmos Empecé queriendo aprender música africana Hicimos más bien rumba y chunchaca Y tocando y bailando y cantando Se me ha hecho la vida más alivianada Ahora trabajo en un periódico Trabajo en un periódico desde hace un año y unos meses Un año, dos, tres meses Empecé como corrector de estilo Y luego hacía la sección de cultura, hacía perfiles Y ahora soy algo así como jefe de información Trabajo de domingo a jueves Descanso viernes y sábado Lo cual ajusta perfectamente para poder tocar Los viernes, los días que uno puede huesear Huesear es trabajar, tocar Para fiestas, bares, etc. Y después las labores del ser humano Común y corriente Pues claro ir a conseguir el desayuno Atender a los gatos El perro, los perros Porque ahora tengo una perra que llevo ahí La nueva, limpiar las cacas Y hacer todas esas cosas Que la mañana no puede contener Demasiado de cosas diarias Y luego me toca hacer un trabajo aquí Que es el stock de la tarde para el periódico Y en ese momento Si tengo chance Me pongo a escribir como libre Yo me pongo la hoja en blanco Escribo en la computadora Pero escribo también en mis libretitas Escribo a mano mucho Ideas y apuntes Todo lo que tengo ahí libretas Por todos lados para ir agarrando la idea Preparo para irme a trabajar Y como algo Y me voy en la bicicleta A la chamba Trato de... Desde hace... Estoy ahí en el periódico Desde hace muchos años Como andar en bicicletas es importante Porque para mí la bicicleta Es un medio de transporte Y también la bicicleta Y esta idea de... De que no sea como algo... Este... De entretenimiento Los fines de semana O los miércoles Está bien Pero... Pero... Desde que yo me retengo Me moré pues siempre... Eh... Bicicleta Desde chiquitito Así para todos lados Me gusta mucho la emoción de la bicicleta Está en los textos Digamos muchos de mis genuflexiones verbales Que son para la bicicleta, ¿no? Y bueno... Eh... Me voy a trabajar Trabajo como de cuatro de la tarde A nueve y nueve y media A qué hora se cierre la edición Regreso Eh... Si no tengo... Que ahora últimamente también me están invitando mucho a leer En los bares hay como una tradición Esta... Una nueva tradición Algo que quieren que sea tradición Que se hace días a veces Martes, miércoles En distintos puntos Centros culturales, bares... Eh... Tububios Eh... Donde pues... Los... Escritores En su mayoría alcohólicos Eh... Eh... Se juntan a... Se juntan a... Se juntan a Tertulia, ¿no? Y... Y... Si... Si vengo de regreso y hay alguna invitación Si paso, leo, me echo una chela Me regreso Entonces es la hora de la cena Y... Veo... En una película o dos Tengo un apodo que es... De toalla ¿No? Que... Que... Que con él se crecí de la prepa Y que... Es... Es... Es también un personaje, ¿no? En algún tiempo... Este... Tome más Fui más alcohólico Que... Que... Me sigue gustando el alcohol, pero... En algún tiempo, digamos, tomé más Fui... Más joven Y... Me disfrazaba de toalla ¿No? Y... 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 Me pasa algo con mi nombre Carlos Rojas Martínez No... No es de mi... Pues sí, es el nombre que nos tocó Pero... Pero no es de mi agrado completo, ¿no? Caliche me dicen desde niño Es como Carlitos Carlitos, Caliche, Calichito Es como raro porque a mí no me gustaba Pero... Lo que me interesa es como... Poder decir algo Y que la gente lo... Lo escuche Y que reaccione como quiera, ¿no? Yo escribo Y de ellos... De ellos es la interpretación No intento cambiar al mundo Ni nada Por el estilo, ¿no? Eh... Voy... Cambiándole los sentidos una y otra vez Para... Para seguir... Respirando con... Con... Agradecimiento No hacia Dios No hacia nada Sino hacia... A la vida Que me deja vibrar con ella Porque pues es un ritmo, ¿no? Que tiene que ver con la percusión Es una de las cosas que... Que ahí se hilvan a mucho con... Con lo que escribo No es que tengan un... Un ritmo específico No son... No son... Décimas, ni son este... Octosílogo Me refiero al ritmo De... De la existencia, ¿no? Que se sienta que eso que escribes Que eso que tocas está vivo Que no está muerto Que no nació muerto, ¿no? Sino que está vivo Que... Que es... Polisemántico Que tiene múltiples significados Que se atreve a... Es una... Es una... Es una... Literatura de niño... Este... Desobediente... Tal vez con una lógica muy... Sin lógica... Pero no está hecho a... Tontas y ciegas... También debo decir que... Debo decir que... Leo un montón, ¿no? O sea, leo un... Si no podría... No concibo... A un escritor... Que no lea... Es un grupo de... Que intenta hacer... Zones de varias regiones Y pusimos aquí... Zones heterodoxos Pero... Pero más que la música O sea, sí... Está bien la música, pero... El convivir con estas personas Con los músicos Te hace... Entender la vida de otra manera Los músicos tienen una... Forma de ver la vida Eh... Muy peculiar... Entonces sí que... Seguro que tendrán... Los demás personas, pero... Veo a los músicos de vidas... Eh... Muy al límite... Siempre... Y me gusta compartir con esta... Con esta banda... Eh... No soy un chavo pues del barrio... Tampoco no... Solo he estado en la calle... He estado trabajando... He visto a los indigentes... A los niños en la calle... A las prostitutas... A los policías... A los vendedores... A la gente que... Que realmente... Sí necesita un peso para comer... Y de los que han hecho un negocio... De pedir pesos... Y ahora... Tienen a personas pidiendo... En muchos demás... A los halcones... De los narcotraficantes... Al ejército... Y a la policía federal... Dando vueltas... Como mayates... O libramiento... Por las avenidas... Y eso también está en los textos... O sea... Escribo... Y... Y... Pues Morelia... Está... En... 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 Ciudad de contraste... Es como uno mismo... De lo... De lo micro... A... De lo macro... Al final... Eh... Si no me he ido de aquí... Aparte de lo económico... Ha sido porque... Si me gusta esta ciudad... Este... No me gusta por la cantera... No me gusta por... Porque... Según hay muchos... Eventos... Culturales... Me gusta Michoacán... La gente protestando... Y el gran público... Quejándose... Por no poder moverse en carro... Lo que importa es andar en carro... Unas cuadras con el culo caliente en tu automóvil... Vas cerca... Vas lejos... Vas en carro... Y los normalistas dicen... No queremos inglés... Ni computación... Y los ciudadanos con carro dicen... No queremos normalistas... Y los maestros dicen... No queremos... ¿Qué dicen las botargas gubernamentales? Mejor sería que no tuvieran lengua... Tacos de cabeza... Para los ciudadanos con carro... Ya había dicho alguna vez... Que la poesía es... No tener carro... Y es cierto... Los verdaderos poetas andan a pie... Hay pseudo poetas que para sentirse seguro... Se pierden en la multitud de las bicicletas los miércoles por la noche... Pero esos son remedios revolucionarios... Copias baratas de tristes tigres en bicicleta... Me gusta Michoacán... Pero más me gusta el sexo y las drogas... Porque el sexo y las drogas mueven al mundo... El amor y la amistad solo confunden... Hacen que este mundo vaya en carro y en bicicleta... Pero solo los miércoles por la noche... Cuando los tristes tigres se creen poetas... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!